¡Hola! Señores, como pueden ver, lo que es el centro de la tormenta... No han pasado ni siquiera dos semanas de que Carolina Sandoval fue despedida del programa Suelta la Sopa, y ellos ya tienen su reemplazo. Definitivamente los ejecutivos no pierden el tiempo. Entérate en este video quién es la nueva presentadora, y cómo los fanáticos del programa reaccionaron a este reemplazo. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. No sabemos si será más venenosa o no que Carolina Sandoval, pero de que llegó a ocupar este puesto, llegó a ocuparlo con todo. A menos de 15 días de su abrupta y muy escandalosa salida, el programa Suelta la Sopa ya tiene el reemplazo para Carolina Sandoval. El nuevo rostro que acompañará las tardes, de Telemundo junto a Jorge Bernal, Lucho Borrego, Vanessa Claudio, Juan Manuel Cortés y Carla Gómez, será una actriz bastante guapa, cubana y muy talentosa. Esta nueva panelista es la artista de 45 años de edad, llamada Aileen Mujica. Ella acaba de participar en la telenovela de Televisa llamada Como tú, no hay dos, y ahora se está integrando al grupo de conductores del programa de Telemundo. La producción de este programa todavía no menciona, si la presencia de la actriz será fija o temporal, aunque sí se rumora, que solamente estará una semana, y que después ocupará este lugar o otra celebridad, al menos en lo que encuentran un reemplazo fijo para Carolina Sandoval. Esta no es la primera vez que Suelta la Sopa, utiliza esta estrategia para llenar el vacío de algún conductor a corto plazo. En un momento cuando salió Verónica Bastos, las actrices Maribel Warden y Ninel Conde, fueron invitadas a conducir este show. La presencia de Aileen ha generado todo tipo de comentarios, a quienes todavía dicen que al show le falta la picardía, lo polémico y el envenenamiento, que inyectaba Carolina Sandoval. Otras personas aseguran que por fin, en este programa, se puede ver bastante armonía y paz. Algunos comentarios del público son, qué aburrido programa, ya no es lo mismo. Hace falta Carolina, Carolina Sandoval, debe regresar. Yo siento que el programa está mucho mejor, hasta se ven mejor sin ella. Hasta este momento todavía no se sabe exactamente, por qué fue la salida de Carolina Sandoval, pero el rumor de que ella no quiso regresar, por temor a contagiarse del padecimiento, ha estado cada vez más y más fuerte. Pero lo que todavía se nos hace bastante raro, es que después de 7 años de estar en este show, a Carolina Sandoval, ni siquiera le avisaron que estaba afuera. Por otra parte, la presencia de Aileen en el programa, empezó a generar una ola de comentarios muy positivos, ya que los fans destacaron que ahora en el programa, se nota la educación, cosa que al parecer Carolina no tenía. Claro, según algunos fanáticos. Muchas personas están aplaudiendo los cambios, que se han generado en este programa, destacando que la ausencia de los gritos, favorecen bastante este show. Este año 2020 pudimos ver como Aileen Mujica, era la villana de la telenovela Como Tú No Hay 2, y algo que pudimos destacar, fue que en Televisa no tuvo el éxito deseado, pero en Telemundo fue otra cosa. Probablemente por esto la quisieron contratar, como el reemplazo de Carolina Sandoval. Una de las personas que más disfrutó de la presencia de Aileen, fue justamente Juan Manuel Cortés, quien hasta subió un post a su cuenta de Instagram, asegurando que le encanta compartir con ella. Y en este video él mencionó, Y si de por sí esto ya no había generado suficientes comentarios, a través de su cuenta de Instagram, Aileen Mujica también quiso compartir varios momentos detrás de cámaras, y en sus historias podemos ver lo siguiente. Señores, como pueden ver, lo que es el centro de la tormenta, se enfoca en esta zona, tenemos otra depresión tropical, oye, señor presidente. De repente, de repente, de repente, de repente, esto. Y estamos a punto de comenzar. Suelta la sopa. ¡Eve! ¡Suelta la sopa ya! Oye, qué bien te quedó el estado del tiempo, ¿eh? Sí, me estoy esperando a ver si me ponen ahora el wedro otra vez. Pestaña. Por ahora es un día soleado, gracias a tu vestido. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Están checando mi pestaña a ver si está despegada y se nota. No, pero no. Pero como siempre, ya sabes que la opinión más importante para mí es la tuya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Aileen Mujica se quede o no como presentadora? ¿Crees que le dé un toque diferente al show? ¿O Carolina Sandoval definitivamente era parte esencial del programa? Recuerda que para que no te pierdas ni una sola noticia, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones y síguenos también en nuestra página en Facebook. En todas las plataformas nos vas a encontrar como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.